bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo vincular sus juegos a la plataforma game ranger para que puedan jugarlo de manera online con todos sus amigos bien es muy fácil únicamente el primer paso era descargarse descargarse el game rangers el segundo paso era instalar algunos de los juegos pues que nos permite jugar game ranger para saber qué juego nos permite jugar esta plataforma es muy fácil únicamente tienen que ver a abrir la plataforma y una vez abiertas se van al listado donde dice all game que son todos los juegos aquí pues le va a salir el listado de todo juego que permite jugar game ranger bueno aquí están todos los juegos inclusive hay uno que se llama terraria bien para vincular sus juegos es muy fácil después que lo instalaron ustedes abren la plataforma y aquí dice my game son todos los juegos que tienen instalado en su en su computador a veces sucede que el juego no les va a aparecer vinculado automáticamente eso quiere decir que hay que hacerlo manual para hacerlo manual se van a editar opciones buscan el juego que quieren agregar hay que agregar a la plataforma yo tuve un problema con net for speed así que net for speed no me lo vinculó automáticamente así que voy a repetir el procedimiento que utilice para ello le di clic le di aquí en buscar aquí le damos en escritorio y en escritorio tienen que buscar el acceso directo del juego como este caso net for speed 3 net for speed por speed aquí está le dan clic a net for speed y le dan clic en donde dice abrir y de eso sería todo chico ya de esa manera han vinculado al juego si no les aparece el juego aquí porque no hay es porque no hay una sala que hay una sala solamente alguien abrió una sala del juego a veces no hay sala así que el juego no le va a aparecer aquí eso quiere decir que ustedes pueden abrir una sala para ellos se van en host buscan en la primera que ha sido el juego que quieren abrir una sala la cantidad de jugadores quieren permitir en esa sala la descripción qué descripción le van a poner al a la sala y equipo le da algunas opciones la primera es password para meter solamente aquellas personas que tengan una contraseña la segunda para permitir a todos los jugadores la tercera para permitir solamente a los amigos a los que están en el estado de amigos de game rangers para saber quiénes son pues se van aquí en friends ventana friends que son los amigos que tienen todos los amigos que tienen agregados y la última casilla es solamente para permitir lo que tienen cuentas oro y plata esta casilla bueno lo recomendable es que lo dejen así como lo están viendo bien para agregar una persona es muy fácil ah bueno aquí cree una sala accidentalmente para agregar personas a su listado de amigos es muy fácil cuando se metan a una sala digamos que nos metimos esta sala bueno le damos doble clic o le damos clic y le damos aquí en join que es participar bien clic derecho agregar amigos a tu friends que es agregar amigos podemos bloquear el usuario si una persona pues que hace trampa o no sé no nos agrada enviar un mensaje también le podemos enviar un mensaje por privado podemos ver su listado de juegos este tiene tres juegos también podemos ver su información que solamente nos va a dar el nick y nos va a dar la hora la última hora de conexión y la localización pues en el minimapa la localización que puso al momento de crear la cuenta la información que todo es falsa lo único que les puedo asegurar en la hora de conexión bien de esta manera ya ustedes saben cómo vincular un juego como el que era como agregar amigos a su listado porque para invitar a sus amigos pues usted únicamente ahora en la sala le dan su nickname y ya eso sería todo ello lo busca usted te pone una descripción y en la descripción puede permiten pues le dan una como después sin una descripción fácil pues para que los encuentren bien chicos sería todo voy a estar subiendo más videoclip de otro juego para que puedan instalarlos y también lo puedan vincular aquí también vamos a estar haciendo directo los fines de semana para que puedan jugar online y en directo con todos nosotros tenemos cuenta de discos las cual vamos a estar dando en los directos ya que la cuenta de discos sólo tiene un periodo de vigencia de 24 horas así que nos vemos chicos y hasta la próxima